Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¿Claro? ¿Por qué se ha tomado, ebrio? ¿Y qué? ¿No he chocado? Pero puede chocar. ¿Y mis 50 mil pesos qué? Taría 100 billetes de a 500, son... ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante. Soy de promotora mexicana Gaitán. Calle 6630, 671, 3333. Soy hijo del papá. ¡Ah, cabrón! ¡Este también, cabrón! Soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la Canaca. ¡No, ni merga! ¿Qué es eso? De la Canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. ¡Ni verga, güey! ¿Se puede matar a una persona así como anda, señor? ¿Y a mí? ¿Se puede matar a usted? ¡Ire! ¡Dígame, güey! ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ¡No, ay, no, no! ¡Me amarran como puerco! ¡No me estés gritando la pinche madre! Y mis 50 mil pesos que iré, iré, apúntale pa' allá. ¡No, ni merga!